Bueno, previo al COVID, presentamos un proyecto llamado 23700 Arte Urbano, donde iban a participar un grupo de artistas internacionales en muros muy grandes. Debido al COVID, por los permisos y todas las gestiones que se tenían que hacer, tuvimos que replantearlo. Quisimos replantearlo desde el interior, empezar con los artistas de Linares y abrir un poco el cerco hasta destacados como el Niño de las Pinturas y Belín, pero principalmente apoyando a los artistas nobeles que comienzan su carrera. Luego contactamos con el área de juventud de Linares, quien nos brindó el apoyo desde el día uno, que les empezamos a contar la nueva historia y decidimos llamarlo Semilla, Proyecto Semilla, porque quisimos dotarlo de eso, de la pequeña prueba de lo que queremos seguir haciendo en Linares y de lo que queremos reconvertir el espacio urbano para la gente que lo camina. Contactamos a los artistas, todos también han estado involucrados en este mismo sentimiento y creemos que es una aportación a los jóvenes principalmente, porque son los grandes olvidados en todo este embrollo del COVID, pandemia, no trabajo, no futuro, pues quisimos cambiar el chip y mostrar una nueva perspectiva, que es la perspectiva del arte, de la cultura, de la esperanza, del futuro y principalmente de la creatividad, que ante las crisis, ante las dificultades, lo que siempre nos va a rescatar y lo que nos va a salvar, pues va a ser eso, la creatividad y la manera de mirar las cosas de diferente ángulo con diferentes visiones, que en este caso nos la aportan los artistas, que cada uno está reinterpretando su propio sentimiento en su muro. Quisimos hacerlo durante una semana para adaptarnos un poco a las agendas y a los tiempos de ejecución de cada artista, en este caso, pues el niño de las pinturas tiene una agenda bastante apretada, pero aún así nos ha regalado una de sus piezas aquí en Linares. Belín comenzará el viernes, tenemos también a artistas nobeles como Héctor Lara, que es de aquí de la ciudad, que es otra gran promesa de la ciudad como artista. Estamos publicando en la web constantemente todos los cambios que se están atravesando, pero intentamos mantener a la gente informada con folletos, en los puntos de ubicación también tenemos información de los horarios, asistas, todo está, la verdad, bastante a la mano para que la gente pueda darse su ruta turística en la ejecución y en la posterior ejecución también. Claro, la intención también del Semilla Project es empezar a retomar lo que fue Linares en lo que fue la última década, la primera década de los 2000, donde Linares era un referente importante en cuanto al arte urbano. Y bueno, el tiempo nos ha dado la razón y nos ha mostrado que el arte urbano es hoy en día una de las corrientes contemporáneas artísticas más importantes del mundo. Y qué mejor que nuestro representante internacional, Belín, sea la herramienta que podamos utilizar para acercar toda esta cultura a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.